muy buenas gente de youtube como están hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez de dragon ball ya había dicho en el episodio anterior que le iba a subir hoy iba a grabar una de minecraft pero dije no pues son muchos son dos días seguidos de minecraft y como que no y ya vamos a crear una nueva partida vamos a poner 3 2 1 ahora si empezar con el mod de historia ok 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 9 10 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 19 20 20 21 21 21 Este juego es que sigue en modo historia, y no va así de pelas, ahí se va. Goku se dirige a Kame House con su hijo Gohan que había tenido con Chichi, Chichi Milk, pues. Pero de camino Gohan se había caído de la nueva borradora y Goku la estaba buscando. Sí, Gohan es un idiota. No es cierto. Esto no es bueno. ¿Dónde se habrá caído? Tengo que encontrarlo rápido. Goku Gohan va a encontrarte. Verga. Encuentra Gohan. Hasta allá tengo que ir. Las minas se dan en una fase cuando se comenta la misión, la historia progresa. Cuando se comenta la misión. Ajá. No se botan a estar ahí en cualquier momento para la misión. Conecta. Ajá. Ajá. Ok. ¿Dónde quiero estar allá? ¿Aquí? Hay varios otros recampos que se llaman edificios. Ajá. O sea, X cuando esté cerca de un edificio para visitarlo. Durante los dos eventos de edificio puede que te hagan solositudes. Quizá obtengas algo bueno. Suble tantito. Listo. ¿Puedo presionarle? ¿O no? No. Ah. ¿Qué pido? Ah. Gohan, ¿estás por aquí? ¿Quién eres tú? Soy Goku 3 cuando me juega. Ahí estabas. Ja, ja. Tengo tanto miedo. Ok. Ja. Tengo suerte tu padre a venir a recogerte. Siguiendo solo en un campo cercano así que temí que lo hubiesen abandonado. No abandono es que se me cayó. Ja, ja. Gracias, Gohan. Van a ver al Mastro Roshi. No te estoy chorando. ¿Cómo es? Eh, no sé. En fin, no te importa es que tú. Bueno. El video anterior que grabé duró media hora. Tardó así demasiado tiempo en exportarse. Bueno, se está exportando en donde edito los videos. Y tardó más o menos cinco horas en exportarse. Y esperé demasiado tiempo. Ya subirlo a YouTube es lo de menos. ¿Quién es este niño? Es mi hijo. Sí, te parece raro, di hola. Hola. Se llama Gohan. Se llama Gohan. Como su abuelo. Niño tan fuerte como tú. Bueno. Creo que podría llegar a serlo. Porque es una cosa. A que sí. Dice que ahora el mundo está a salvo. Y que no hace falta aprender a luchar. Desde que hoy en día. Lo que hace falta es gente con estudios. No, 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 no. Ahora sí van a ver lo que es pelear bien chido. Van a ver que no solo es monitos así. Ok, ya sabía eso. Disculpen si da un poco de lag. Esto está... Bueno, no sé ni por qué da lag. ¡Marte, Krilin! A ver, espérenme. Creo que puedo... No, ya no puedo hacerlo más. Quedé menos lag, pues. Bueno, ya no importa. No me ha bajado. No, Krilin. Qué débil. Ah, sí, la alcance. Ya me he probado jugar un poco. Si es que vieron donde se guardan los perfiles. Habían dos. Ya, ya lo había jugado antes ya. Hace más o menos como. Pero de modo extra ya nunca lo jugué. No sé por qué. Me va a hueva. Pues está mejor así porque ya no grabo un video sin... Sabiendo qué va a pasar. Entonces... Muerte. Muerte. Ah, muerte. No le di. ¿Va a estar al máximo? Ahora le hago la especial. Muerte, perro. Ay, no le di. Puta madre. No quiero que el video dure tanto porque así va a tardar mucho en... En exportarse en otro video. No me gusta respirar, solo soy muy impaciente. La neta les recomiendo este juego. Está muy padre. A pesar... A pesar de que... No tiene gráficos así bien chidos. Es bien... Bien chido, pues no. Pero... Verga. Y... A pesar de que no tiene tan buenos gráficos... Pesa... Más o menos. No digo que pese tanto. Muerte. Pero pesa... Como... 500 megabytes. O 400. Por ahí. Oh, 100%. A fuerzas. Pero sí pesa algo. Uy. Sacri. You... Has mejorado otra vez, ¿verdad, Goku? Yo también creo que... Ay, sigue siendo el mismo débil de siempre. Como... ¿Qué pasa? Algo se acerca de... Detecto una energía increíble. Hasta aquí. Verga. Ya llegó ese vato. Jajajaja. Jejo. Jajaja. ¿Qué pasa? Jajaja. 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 ¡Imposible! ¿Coco es un alienígena? ¡Pues un pendejo! Es muy sencilla, enviaron a Kakarot a Goku a este planeta para exterminar a todos los humanos los Saiyajin somos un pueblo de guerreros buscando planetas habitables para otras razas enemigos a quienes viven ¡Ajá! 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 Ya que por suerte este planeta tiene luna ¿Eh? ¿Por qué por suerte? No te dejes el tonto con la luna y en otros ahí podemos revelar nuestra auténtica forma No tengo ni idea de lo que estás hablando ¿Cómo? No me digas que tu cola... ¿Qué te ha pasado con tu cola? Me la cortaron hace tiempo. ¿En serio? No me extraño que seas tan amigo de los gusanos que viven en este planeta ¡Ya basta! Me voy a guardar que el planeta provenga y me da huele que seas mi hermano Se dijo que viste en mi hogar ahora fuera de aquí ¡Así se dice! ¡Ajá! ¡Casi me mata! ¡Ahí va Goja! Tu padre no me escucha así que tendré que tomar pesado a su hijo ¡Qué maldito! ¡Ajá! Ya vas que no lo comienzo y hay que hacer lo que te daré ni idea para pensarlo con carne Pero vamos, que en esta nosotros debe hacer una elección obvia ¡Se vuelve un lomón hijo perro! ¡Y se fue! ¡Pinche puto! Como a través de esto no es ninguna broma ¡Nueva voladora! Esperas demasiado Eso te pienso un poco Ahora mismo no puedes derrotar No hay que saber qué puedo hacer Yo voy contigo Oh ya pensé bien vergas el picote Tienes saber que es increíblemente fuerte Pero es muy bonito porque tenemos una pequeña Paz en la zona de derrotar Tienes razón pero ¿Por qué te expones así al peligro? No hay malinterprete Ese tipo es mero obstáculo No hay que tener Y si lo vamos a derrotar Y nunca hizo lo que dijo Ay verga Venga la sobra Y lo decir que no me voy a destruir No sé si Ca y cosen Cuando lo acabe no me voy a parar Bueno Ajá A ver ¿Qué pasa? Se pone un... Ah No 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 ¿Qué hago? Oh Oh Qué bello Bueno amigos Esto es todo Lo voy a dejar aquí En el próximo capítulo Capítulo No sé si dice así Bueno Les traeré El de... Ay verga Ay Les traeré el este... Ah bueno Combatiendo contra... Contra... Contra Raditz Que se robó a mi hijo Verga Ah Bueno Ajá Es que me salí de todo Verga Déjame Fijo Que no se ha borrado todo Espero que no Puta madre Bueno ya Lo completaré Bueno no pelearé contra Raditz Pero lo completaré Hasta donde estaba Detrás de cámaras Bueno amigos Eso es todo Espero que lo disfruten Denle a like Y suscríbanse Si quieren más de estos episodios O de cualquier otro Estoy pensando en grabar Otros videos Bueno De otros juegos Como... Como cual No sé Geometridash Si les parece Geometridash Lo traeré al canal Me lo dicen En los comentarios Si quieren que lo suba Bueno Eso es todo Denle a like Suscríbanse Ya saben Y... Hasta luego Lo traeré al canal Gracias por ver el video